El PSOE de Cádiz ha comenzado con la movilización de la ciudadanía para fomentar la participación de cara a las próximas elecciones autonómicas. En Ubrique las encargadas han sido la secretaria general local Isabel Gómez y la integrante de la candidatura al Parlamento Andaluz por el PSOE gaditano Alba Rosa Menacho. Isabel Gómez ha afirmado que su papel es defender al gobierno de Susana Díaz, el cual considera que ha tenido respuestas necesarias para Andalucía. En cuanto a Alba, asegura que aportará frescura, capacidad e ilusión. Y por tanto para nosotros, como digo, es un honor dentro de lo que es Ubrique que en estas elecciones la abordemos también con una cara amable, con una cara amiga como la de Alba. Y desde ya tenemos, como digo, tenemos que recordar que el 2 de diciembre está a la vuelta de la esquina, que queremos hacer una campaña informativa y por tanto necesitamos de todo el periodo que tenemos en nuestras manos para ampliar toda la información que le podamos hacer llegar a los ciudadanos y en este caso a los ubriqueños y ubriqueñas. Y en esa tarea estaremos especialmente volcados y dedicados en este tiempo hasta el 2 de diciembre. Por su parte, Alba Rosa Menacho ha asegurado que va a dar el 100% y ha mostrado sus ganas de trabajar por el pueblo y la sierra de Cádiz. Yo afronto esa campaña electoral con muchas ganas, mucha ilusión, ganas de trabajar por el pueblo y por la sierra. Intentaremos, como ha dicho esta vez, trasladar toda la información que nos dé Susana Díaz, un gobierno que ha trabajado por el bienestar social, por la igualdad, por el empleo, un gobierno que ha posado por Ubrique, por la marroquinería y que se ha visto en toda Andalucía, un gobierno que también ha posado por los jóvenes, sobre todo con la bonificación de las matrículas. Matrículas que aquí en Andalucía nos cuestan 7 euros y en resto de España pueden costar 1.500 euros. Durante la mañana, al igual que ha ocurrido en otros puntos de la provincia gaditana, han repartido material de su campaña más Andalucía que nunca.